Ocho personas, entre ellas tres turistas mexicanos y una mujer suiza, fueron apuñaladas durante una visita guiada en Jordania. Las autoridades detuvieron a un joven de origen palestino por el ataque, pero no se ha revelado el motivo. El incidente ocurrió en el sitio arqueológico de Gerash, al norte del país. Una de las turistas mexicanas y un policía jordano fueron reportados como graves. Gracias.